Los cuchillos han volado en el debate electoral de la Comunidad de Madrid organizado por Radio Televisión Española. Rocío Monasterio, candidata por Vox, se ha convertido en el centro de atención en casi todos los bloques del debate. Pero sin duda la que se ha llevado a la peor parte ha sido Mónica García, de Más Madrid, que ha quedado en ridículo cuando Monasterio le ha metido un brutal zasca en relación a sus sueldos y que verás a continuación. La cara de Mónica García era un auténtico poema, y es que le han dado donde más le duele, en su cartera y propiedades. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Hace decir la palabra gestión y me da la risa. Usted que es de gestión, si no sabe gestionar ni su cuenta ni se enteró que te cobraba dos sueldos. ¿Qué gestión nos va a contar usted? Aquí lo que hace falta efectivamente es gestionar, pero gente que sepa gestionar, no me refiero a usted. Madrid, los vecinos, efectivamente nos dicen que hay un problema de promesas incumplidas, que usted no puede gestionar nada, señora García, que no se enteró que cobraba dos sueldos en su cuenta bancaria. Entonces, por favor, deje de dar lecciones a otro. La realidad es que los vecinos, es verdad, en las calles de Madrid nos dicen que están poco cansados de las promesas incumplidas, que les reinauguran carteles, pero no les reinauguran los centros de salud. Es verdad que se prometieron 22 centros de salud y no se han hecho. Y miren, solo con los 115 millones de euros al año que gasta la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, en edificios de lujo, en las mejores zonas de Madrid, la Consejería de Agricultura, de Educación, de Cultura, en la calle Alcalá, al lado de la calle Gran Vía, tendríamos para 31 centros de salud. Es así de sencillo reducir el gasto político para así poder construir centros de salud. Es verdad que hay que pagar mejor a los médicos, es verdad que hay que retenerles. Y lo más importante, y esto es un tema de recursos humanos, y eso también es gestión, es que si queremos que los médicos se queden aquí, lo que no pueden hacer es encadenar durante 20 años contratos temporales, como pasa en plantillas de hospitales al 70%. Esto es brutal. Pañanos también. Trafican con odio, trafican con odio y trafican a algunos de ustedes también con cocaína, como acabamos de conocer recientemente. Pero es que yo creo que es que la señora Ayuso es la mejor representante de Vox, y voy a dar cuatro datos, cuatro hechos. La señora Ayuso dijo que la culpa del COVID era de la forma de vivir de las personas migrantes. La señora Ayuso se ha burlado de esta legislatura de las personas trans. La señora Ayuso nos ha insultado a las mujeres, llamándonos malcriadas porque queremos llegar a nuestras casas sanas y salvas. Por eso la señora Ayuso está dando 51 millones de euros a colegios que segregan por sexo. La señora Ayuso es la mejor representante de Vox, y de hecho los posturales de Vox están bien representados en ella. En colaborativo vamos a hablar. ¿Ustedes cuando hablan de liderar, con quién quieren los acuerdos? Hablaba usted con el señor Petro, el narcoterrorista al que todos ustedes, PSOE, Partido Popular y la izquierda, han aplaudido en el Congreso. Sí, señor Serrano, usted también ha aplaudido en el Congreso. Así es muy difícil sacar a Madrid adelante. Todos ellos tienen un pacto para no reducir el gasto político. No quieren reducir su bienestar, pero en cambio quieren reducir el tuyo. Todos ellos tienen un pacto para aplicar políticas de género en los colegios, leyes trans que nos han querido derogar en Madrid. Todos ellos tienen un pacto por el multiculturalismo mal entendido que está arrasando los barrios y que los está llenando de inseguridad. Y que está dando las ayudas sociales, las ayudas de vivienda, pues a los que vienen de fuera y no a quien de verdad lo necesita. Y si no, descárguense ustedes el QR del anuncio de Vox y verán ustedes quién ha recibido en la Comunidad de Madrid las ayudas de vivienda. Lo pueden también ver en la web. Yo creo que ha llegado el momento ya de priorizar a los que están aquí aportando y que están en España, porque aquí no hay para todos. Y desde luego lo que tenemos claro es que ellos no quieren reducir el gasto político. Es muy importante sacar no solo a Sánchez, sino las políticas de la izquierda, las políticas de la izquierda que solo traen ruina y miseria. Y para que en diciembre el gobierno de la nación cambie, es importantísimo que nuestros barrios no se sigan deteriorando, que los servicios públicos no se deterioren. Y para eso la Comunidad de Madrid hay que gestionar bien. Hay que gestionar bien la sanidad, hay que gestionar bien la educación, hay que hacer vivienda, porque si no, cada vez todo se va a deteriorar más, cada vez llegará más inseguridad a los barrios. Eso es el caldo de cultivo perfecto que luego utilizan los oportunistas de la izquierda para llegar al poder. Solo si está Vox, solo si está Vox, hay una posibilidad de acabar con las políticas del socialismo para siempre y que solo traen ruina y miseria. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.